Desde relojes, robots y hasta carritos, fueron algunas de las creaciones con material reciclable de estudiantes de diferentes escuelas públicas y privadas de San Sebastián. Nosotros le proveemos lo que son los tangones y todo este tipo de material para poder llevar, tener una estación en lo que es la escuela. Y la administración municipal tiene una emplomanía que tiene una ruta donde semanalmente vamos recogiendo ese material. A la misma vez, lo que son periódicos, que también nosotros los incentivamos con un incentivo económico, dándole una cantidad de 200 dólares, nosotros hacemos un conteo para las escuelas que más tienen, pues también se les da ese incentivo. Esta iniciativa surge ante la necesidad de formar mentes conscientes de la importancia del reciclaje, tras el aumento de basura en la isla. No solo nuestro programa de reciclaje está solo en los planteles escolares, sino que lo tenemos en distintas comunidades. Entonces los chicos van aprendiendo desde pequeños no solo a reciclar en la escuela, sino también a ir viendo que en el hogar también hay que trabajar con lo que es reciclaje. Otro de los magníficos trabajos realizados por los estudiantes fue la confección de vestimentas que fueron presentadas en un desfile de pasarela. Estas jóvenes, quienes se inspiraron en diseños de alta costura, se han motivado en continuar participando del reciclaje, pues están muy conscientes de su importancia. Es muy importante reciclar, porque si tú te pones a mirar China, Japón o cualquier otro país, ellos usan máscara por el aire, la contaminación. En África, los nenes con el agua, sucia por la contaminación, la basura, el petróleo que se echa, las gomas de carro. Yo quiero reciclar porque a mí me importa mucho Puerto Rico y yo quiero que en el país donde yo esté viviendo, esté limpio siempre. Gracias por ver el video.